VENEZUELA Seguimos Venezuela. Un hecho sin precedentes en Venezuela ha estado sucediendo durante años. Hemos dicho con anticipación y en años anteriores, desde este canal, desde cualquier actor político, militar, social, que Venezuela se encuentra en curso dentro de un enlace permanente con un régimen extranjero, con el régimen, por supuesto, de los castros, con el régimen castrocomunista desde La Habana. Pero eso no obedeció estrictamente a lo que ocurrió después de haber ascendido al poder el difunto traidor en el año 99. No, eso venía con un proyecto pasado, con un proyecto desde que el Soviet pensó y dio lugar a la conquista de América con el comunismo y que después se situó desde La Habana hacia Venezuela, un transitar histórico de hechos que dieron lugar a este momento. Pues eso que ha venido ocurriendo, que vino dándose en años anteriores, en décadas anteriores, tuvo un marco muy importante sobre nuestro territorio, sobre Venezuela. Y es así que en los años 60 se llevaron a cabo hechos nefactos, tragedias, muerte, luchas contra la democracia de parte de este régimen castrista que trató de hacerse a Venezuela de distintas maneras. El día de ayer, el Mazolandro esboza en sus efemérides un hecho sin precedentes en la historia del país. Un hecho en el cual otro país, un país extranjero, desde el punto de vista ideológico y desde el punto de vista de ese dominio que ha tratado de hacer o de mantener en países débiles, pues quiso hacerlo sobre Venezuela. Con la misión, por supuesto, soviética, de lograr desestabilizar el gobierno democrático de Venezuela o los gobiernos democráticos en Venezuela e instaurar la mal llamada revolución comunista. El día de ayer, el Mazolandro cita esta efemeridad. Veamos a continuación el siguiente video. 8 de mayo de 1967. Hace 51 años fue llevada a cabo la operación denominada el desembarco de Machurucuto. Esta acción se desarrolla en las costas de Barlovento, Estado Miranda, con el objetivo de incorporarse a la lucha guerrillera. Otro hecho. 9 de mayo de 1986, 8 de mayo, perdón, hace 32 años ocurrió la masacre de Yumare, operación militar realizada por el gobierno de Jaime Lucinchi, contra civiles en el caserío La Vaca, en el estado de Yaracuy. Nueve dirigentes sociales fueron capturados, torturados y ejecutados por un comando de la DICIC a las órdenes del entonces comisario Henry López Sisco. Posteriormente les colocaron ropa militar con el propósito de presentarlos como guerrilleros. Veamos la paradoja del Mazolando. Cita un hecho que fue claramente visto nacional e internacionalmente como una pretensión de invasión sobre nuestro territorio. El régimen criminal del Fidel Castro impulsó e indujo una invasión sobre Venezuela con personal militar cubano y con personal lamentablemente venezolano que se hizo a la guerrilla y se hizo a la preparación de esa revolución de venezolanos para poder ir a Venezuela e invadir y crear esa desestabilización del poder democrático y generar pues una toma del poder por la vía de las armas. Es allí que ese evento ocurrido en 1967 no fue ninguna operación simple, como tú la llamas Mazolando. Fue una invasión fallida, pero fue un intento de invasión que llevaron a cabo desde Cuba con venezolanos, como dije ya, lamentablemente. Una invasión que fue denominada así, invasión de Machurucuto, donde tropa cubana, conjuntamente con venezolanos, pretendieron hacerse al país para poder fortalecer los cuerpos guerrilleros, cuerpos guerrilleros que combatía el ejército venezolano, la armada venezolana, la aviación venezolana y la Guardia Nacional. Entes o grupos totalmente delictivos que causaron muerte en el pueblo venezolano, que causaron muerte a policías, que causaron muerte de manera violenta, de manera brutal, de manera criminal sobre cuerpos policiales, sobre soldados venezolanos. Ese hecho de Machurucuto fue un hecho de tal naturaleza. El ejército, respondiendo a lo que soberanamente tenía como misión de defenderla, pues combatió fuertemente y allí pues quedó la muerte de esos invasores. Parte de ellos, por supuesto, pero se logró revertir este momento de invasión sobre nuestro territorio. Hoy, sin embargo, bajo ese mismo proyecto invasivo que pretendía Fidel Castro sobre Venezuela y que posterior a infiltrar en la Fuerza Armada a personas como el difunto traidor, pues llevó a cabo la toma del poder por la vía democrática. Y fue así como permitió este difunto traidor y toda esta camarilla que hoy sigue, presta en el régimen actual y con la venia lamentable, traidora de militares como hoy, todavía el alto mando militar lo permite, la presencia militar cubana dentro de la Fuerza Armada, pues se ha dado finalmente este proyecto comunista sobre nuestro territorio. Pero no podemos quedarnos así, la lucha continúa, la lucha sigue, la lucha persiste en nuestro territorio, porque al final o dentro de esta misma jornada tendremos que dar la expulsión de esta fuerza militar extranjera sobre nuestro territorio. Y llamo a los militares que aún persisten también dentro de nuestra Fuerza Armada, con valores, con principios, a no dejarse manipular en cuanto a estos términos. La lucha es contra una guerrilla, la lucha es contra un invasor, la lucha es contra subversivos, la lucha es contra aquellos que no quieren paz, la lucha por expulsar al invasor o por decretar la guerra contra el invasor hasta la muerte si fuera necesario. Eso es lo que corresponde en este momento de esta lucha contra esa invasión permitida, contra esa pretensión histórica de Fidel Castro, de los Castro, del Castro del Comunismo o del Soviet actualmente de Rusia, del gobierno ruso que pretende a través de Cuba seguir operando sobre nuestro territorio. Vamos Venezuela, la expulsión de esta fuerza invasora, como cualquier otra de otro país, es necesario y es parte de la lucha, es parte de las acciones que debemos llevar a cabo en los próximos días, en las próximas semanas, en los próximos meses, hasta expulsarlo o decretar la guerra, aunque sea muerte, para poder considerar la libertad plena de Venezuela. Nos vemos en el próximo segmento. ¡Gracias! ¡Gracias!